La Unidad Ambiental de la Alcaldía Municipal de Pasaquina continúa con la limpieza en los cementerios generales de la ciudad, previo al Día de los Difuntos. Como ya es una tradición, cada 2 de noviembre se celebra el Día de los Santos Difuntos, y para ello, la Unidad Ambiental de la Alcaldía Municipal de Pasaquina continúa con la limpieza en los cementerios generales, para que esa fecha tan importante, las personas puedan dejar ese arreglo floral a ese ser querido. Bueno, las últimas 3 semanas la hemos utilizado con parte del equipo que andamos, para una limpieza bien fuerte del cementerio, para mantenerlos para el Día del Muerto, lo más limpio, gaseado, para que las personas estén en un lugar más o menos agradable, para que puedan venir y hacer sus arreglos florales que le traen a sus familiares. Eso fue lo que don Amparicio nos ha comendado ahorita. Cabe destacar que para las fechas 1 y 2 de noviembre, se contará con las respectivas medidas de bioseguridad. El llamado es claro. Quien no ande con la mascarilla, no podrá ingresar a las instalaciones del cementerio. Vamos a tener lo que es el protocolo en primer lugar, siempre el protocolo va a estar, lo que es la toma de temperatura, el alcohol gel, también se va a pedir a la población que vengan con sus mascarillas, porque si no, no se les puede dejar ingresar, siempre teniendo el distanciamiento. Eso va a estar en los cuatro cementerios, por eso que se están limpiando los cuatro cementerios, tanto Santa Clara, también Piedras Blancas y San Felipe. También resaltan que no habrá un límite de personas y horas, con las que los habitantes podrán estar en las tumbas de sus seres queridos. A decir verdad, no hay un límite de personas, por eso que los cementerios son bastante amplios, y no toda la población se viene de una vez, algunos vienen una hora, otros, pero no, no hay un límite. El cementerio va a estar abierto creo que ya hasta las 5 de la mañana, algunos están ya desde antes, normalmente a las 5 de la mañana ya está abierto y hasta las 6 de la tarde. En estas tres semanas de limpieza, es notorio la cantidad de trabajos que han realizado, como lo son algunos árboles podados, que han simbolizado un peligro, como también el pasto y sobre todo la limpieza en algunas tumbas. Sí, así es, tenemos árboles podados. Se ha podado la mayoría de árboles que están estorbando sin tratar de no botar a ninguno. Bueno, podar árboles, chapodar el pasto que se haya ido hacia arriba, también se les está tratando de quemar un poco para que no siga creciendo, puesto que algunas lluvias hacen crecer rapidito, más que la tierra todavía está algo húmeda, volvería a crecer. También lo que es limpieza en algunas tumbas que están llenas de hojas, se les ha tratado de limpiar, recoger también basura que algunas personas han dejado, como bolsas, latas, vidrio y cosas así. Asimismo, hacen la invitación, que si bien es cierto, los cementerios generales del municipio de Pasaquina estarán abiertos a todo público desde las cinco de la mañana, a que hagan cumplir las medidas de bioseguridad, para el bienestar y la seguridad de los pasaquinenses. Eso sí se les hace el llamado a la población que tengan la precaución, puesto que es para su propio bien, que tomen las medidas, que vengan, pero que siempre con las medidas respetándolas. Todo está casi listo para que las personas puedan acercarse a dejar esa muestra de cariño, aquellas personas que ya partieron de este mundo. Con imágenes de Yamilet Luna, informó para Emax TV Noticias, Raúl Prudencio.